Ahora el Coscuyuela de nuevo. Ah, el anterior también de Coscu era Visualizer, que estaba como en el templo ese. Capaz que nada tenía que ver con la canción en sí. Pero estaba cantando, iba la voz de él. Claro, no, 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 pero es un Visualizer. Capaz que todo el álbum es en el templo ese. ¿Sí? O sea, ¿me entendés de lo que voy? Sí, sí, veamos. Bueno, vamos a ver los buscos. Vamos a ver los buscos, gracias a toda la gente que está en el chat hoy apoyando. Y les agradezco, ¿no? Por siempre, por siempre venirse en el chat. Play. Porque voy con los míos pa' adentro. Y los busco, los busco, los busco. Y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Porque yo los cuide si yo los encuentro. Porque voy con los míos pa' adentro. O pa' adentro, eh. ¿Qué pasa, cabrón? Sí. Tú te crees porque me ven baja. Yo vestí las herramientas. Tengo más palos, más DJ, más poder que nunca. Y huevita. Que no se armen y que se alarmen. Que aquí hay tiradores flocuritos con jury, gallery de palme. Te dormiste en el casino jugando bacará. Y te metí pa' allá tres palos negros como vara. La retro 4, la K. Toda la full face, pero K. Dos veces me he puesto limba el cabrón y no han hecho na'. Yo mismo encuentro los jeepies que me ponen escondido y ni los toco. Pa' que sepan siempre dónde es que estoy metido. Sin ver que era el caché. Te pillo en el porche. Te quemo todos los trabajos y ronco en el ocarché. Coronamos, los desboronamos, los sacamos en gramos. Busca el chip y tú sabes dónde estamos. M4 en camo, flage. Llega la Muffet, un aguaje. Por mensaje, tú matas entre frente que yo doy voltaje. En mi canto todos los días, los palos nuevos se estrenan. Tu canto solo suena porque ustedes todos los días lo suenan. Yo mismo los busco, los busco. Y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que yo los cuide si yo los encuentro. Porque voy con los míos pa' dentro. Lo que a ti te preocupa, a mí no me importa. Me dicen Blancanieves porque por escorta tengo 12 cortas. El príncipe por los castillos, la araña por las conexión. Y el museo, Mona Lisa, mirando en todas las direcciones. Yo no vivo del que dijeron, yo vivo del que dirán. Soy Donald Trump guerreando con Irán. Cambores y magazines, tengo más detrás que jure. El 30 a las escuras, el largo y el sniper pa' todos mis churas. Estoy disuelto, daddy, estoy disuelto. Los pozos por el aeropuerto, mi amigo muerto. Y yo resuelto a Twindy, que faja del Indy que los fly. La 45 enganchada desde el uniforme. 4-7, el de los 17, va a pegar los kioskos. A los 20 más y me dijo, José, ya te desconozco. Dicen que te están buscando, que te mudes si puedes. Lo que no sabe es que soy yo, yo los he estado buscando. No sé por qué me pasa, pero hay días que yo, siento que la per se me abraza. Y los busco, los busco, los busco. Y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que Dios los cuide si yo los encuentro. Porque voy con los míos pa' dentro. Y ellos me buscan, denle gracias a Dios que no me han visto. Los calibres mitos tienen de frente al apocalipto. Los calibres mitos y los tambores de carrusel. No es lo mismo tirarme a mí, tú sabes que voy a responderle. Es que lo tengo y lo uso. El 308 ruso, le digo el abuso. El que pone a flotar los buzos. Le digo la retro uno panda. Porque cuando manda te vas tú con todos los que andas. Y es que el problema se agranda. Mis palos Dolce Gabbana, los peines son de banana. Los laser como los peches, el azul y el tono es indiana. Yo la izquierda, siempre el rol es presidente. Y la derecha es largo para darte 21 como Clemente. Estoy a suiche, baby. Estoy a suiche como Rusia. Hago lo que me salga el bicho. Mi nombre nunca se ensucia. Hago lo que me salga el bicho. Los R en los 4-7, poder en la calle. Y pa' todo lo legal, el gabinete. ¿Qué vas a decir ahora, cabrón? Ponte bruto conmigo pa' que tú vayas a verme. Tú sabes quiénes son los del Power. 100 por 35 y la V. El Prince. Dímelo, Tony. Dímelo, Byron. Ovi. Rock Wireless X. Motherfuckers. Dime, Luis Lio. Tú sabes que yo rápido me pongo a ver el monstruo. Sé. Sé, papito. Es que yo lo busco, lo busco, lo busco. Con la mamecí, con la mente enredada. No me gustó tanto. O sea, escucho Cucuyola y hay muchas canciones. Tenía que reventar. Tiene un par de barras buenas. Esperé que reviente yo. Yo no sé qué es Get Up. Get Up que lo que dice la campera. Después, al final, también. Me gusta mucho la campera que tiene. O sea. Reversa. Y también dice la letra. Muy facha eso. Tipo, como que se la puede leer, aunque la tengas así. Claro. Está facha eso. Y de ahí, respecto a lo otro, no. Ah, quiero preguntar algo. ¿Él tiene pintura en la cabeza? ¿Por qué se ve así tan brilloso? Parece que tuviera pintura o no. Parece que lo hiciera como un grafiti. O mucho gel, así que bien peinado. Pero nadie, pero es imposible que te quede así. Yo pensé también que lo tenía pintado, pero porque la liñita esa. O es un tatuaje, puede ser un tatuaje. La liñita esa que tiene del corte en el pelo es rara. Recién lo veo. Es un tatuaje para mí. Capaz. Bueno, señores, espero les haya gustado hasta acá esta reacción. Vamos con otra coach. Vamos a proceder con otra.